Como esta gente en el video de hoy les diré cual será el mejor personaje para elegir en el evento del rito de las linternas de la versión 3.4 Se que mucha gente puede tener esa duda sobre todos jugadores nuevos o que no lleven mucho tiempo jugando Y en este video estaré analizando cada uno de los personajes disponibles Viendo cual será la mejor opción para mejorar tu cuenta O en el caso de que ya tengas varios de esos personajes También vamos a ver cuales serán las mejores constelaciones para conseguir de cada uno de ellos Esto estará basado en base a que personajes son mejores para tu cuenta O que constelaciones serán las más importantes para cada personaje Así que vamos a comenzar Los personajes que tendremos disponibles para elegir serán Xingqiu, Beidou, Xiangling, Yunjin, Chongyun, Ningguang, Yanfei, Xingyan y por último Yao Yao Que será el nuevo personaje Comenzaremos con Yao Yao ya que es el personaje nuevo y el que prácticamente nadie tendrá Esta será la primera healer del elemento de dendro Y puede ser una opción muy interesante para ciertos equipos de dendro como el Nilou Bloom Ya que este es uno de los equipos donde si o si necesitaremos un healer Y antes los últimos healers que podíamos llevar era Barbara o Kokomi Y en este equipo como les digo necesitaremos 100% un healer También en equipos de Hyper Bloom puede ser interesante Ya que muchas veces el único healer que llevamos en nuestros equipos será Kokishinou Por último en equipos de Crepitar también podría estar bastante bien Ya que necesitaríamos un healer también Para jugadores veteranos que ya llevamos mucho tiempo jugando Y tengamos la mayoría de personajes y la mayoría de constelaciones de los personajes de este evento Yao Yao puede ser una muy buena opción para tener un nuevo personaje Sobre todo si no vamos a tirar en el banner de Xiao o al Heitan Para jugadores nuevos no les recomendaría tanto a Yao Yao ya que necesitaremos esperar a probar más el personaje Para saber si vale la pena conseguirlo Igualmente ya que salga el personaje estaré probándolo y estaré subiendo videos Y ya ahí sabrán si vale la pena conseguirlo Además de que si eres un jugador nuevo Hay otros personajes más importantes que te ayudarán más a mejorar tu cuenta Después seguiremos con Shinkyu Este será uno de los mejores personajes del juego Y mi principal opción para recomendar a conseguir en este evento Ya seas un jugador nuevo y no tengas al personaje O seas un jugador más veterano y no tengas todas sus constelaciones Creo que Shinkyu es la mejor opción para ti Sobre todo con la salida de personajes y reacciones de Endro Shinkyu ahora es capaz de encajar en casi todos los equipos del juego Y a día de hoy no hay otro personaje en el juego que aporte todo lo que nos aporta Shinkyu Su aplicación de Hydro es de las mejores del juego Hydro es prácticamente el mejor elemento del juego Porta mucho daño contra un solo enemigo Puede darnos resistencia a la interrupción Reducción del daño Y hasta puede curarnos un poco Y todas sus constelaciones son muy buenas Resultando obviamente su C6 y la C2 Además de que si tu planas conseguir a Hutao, Yelan o al Haytem Que son los personajes de esta versión Shinkyu será uno de los mejores personajes para jugar con cualquiera de estos tres Podría estar básicamente todo el video hablándoles de Shinkyu y que tan bueno es Pero tampoco es la idea Pero si será el personaje que yo les recomendaría conseguir Si es que no lo tienen o les faltan constelaciones Después pasaremos a Beidou Esta será una muy buena opción a elegir Ya que es un personaje que funciona bastante bien contra dos o tres enemigos Sobre todo en daño en área En equipos de Taser y también en algunos equipos de Hyper Bloom puede ser una muy buena opción Su Ultimate nos dará la reducción de daño mientras esté activa Y para los equipos de Hyper Bloom los ataques de su Ultimate no podrán golpear a las semillas de Dendro Así que no podrá robarnos estas reacciones También es muy probable que funcione muy bien con Dan Haytem en el caso de que tengas pensado conseguirlo Sobre constelaciones yo les recomendaría conseguir sobre todo la C2 de Beidou Ya que esta le permitirá a su Ultimate rebotar sus ataques de dos a tres veces en los enemigos Aumentando de esta manera el DPS del personaje También su C2 estará bastante bien que reducirá la resistencia de Electro de los enemigos Y si llevamos más personajes Electro en nuestro equipo puede ser una muy buena opción Aún así yo les recomendaría primero conseguir su C2 Ahora seguiremos con Shangling No la puse antes ya que este es un personaje que te regalan haciendo el abismo Así que lo más seguro es que todas las personas lo tengan Shangling es uno de los mejores DPS del juego Funciona extremadamente bien en equipos de vaporizadores Y es parte de uno de los mejores equipos del juego Que es el equipo nacional y todas sus variantes Su Pironado tiene unos escalados de daño muy alto Y una aplicación de Piro increíble Sobre constelaciones yo te recomendaría intentar conseguir su cuarta constelación Ya que esta será su mejor constelación Con esta la duración de su Pironado aumentará en 4 segundos Pasando de 10 segundos a 14 Aumentando de esta manera el DPS del personaje Y teniendo en cuenta que Shangling ya tiene de por si mucho daño Esta será una gran mejora para ella Así que puede ser una muy buena opción intentar conseguir las constelaciones de Shangling Si es que ya tenemos cerca de activar su C4 Sobre los otros personajes que quedan La verdad es que aquí para elegir ya dependerá de cuáles nos tengamos Cuáles nos gustan más O qué personajes se encajarían mejor Según lo que nosotros tengamos en nuestra cuenta Por ejemplo Yunjin el papel de sus equipos será mejorar el daño de los ataques normales con su ultimate Este buffo será en base a su defensa máxima Y estará bastante bien conseguirla Sobre todo si tenemos a personajes como Yo y Miya Ya que Yunjin será su mejor support También esta la podemos usar con Noel Y teniendo en cuenta que Noel es un personaje que casi nos lo regalan Yunjin funcionará muy bien con ella Las constelaciones de Yunjin las mejores van a ser su C2 Que nos dará un daño extra en los ataques normales O la C6 que además de mejorar los ataques normales También dará un extra de velocidad de ataque En general es un buen personaje que funciona sobre todo con DPS que utilicen muchos ataques normales Así que si tú tienes alguno de estos DPS que te mencioné anteriormente Yunjin puede ser una muy buena opción para tu cuenta Ahora seguiremos con Yanfei El rol principal de Yanfei será el de un DPS de Empiro en campo No va a ser tan fuerte como por ejemplo Shangling Pero si será bastante decente como para usarla si te gusta mucho el personaje Ahora si con sus constelaciones tendrá otro uso que será bastante interesante con su cuarta constelación Al usar su ultimate Yanfei creará un escudo que escalará en base a su vida De esta manera Yanfei podrá funcionar como un personaje de escudo para tu equipo Y para algunos DPS que pueden necesitar un escudo puede ser una muy buena opción Como sería por ejemplo Jutao, Shao, Ganyo y Derretidos Obviamente no será la mejor opción de escudo Pero si no tenemos otros personajes que coloquen un escudo en nuestra cuenta Puede ser una opción bastante viable si ya tenemos a uno de los personajes que les mencioné anteriormente También su C1 y su C6 ayudarán bastante al personaje en el caso de que la queramos usar como DPS de Empiro El siguiente personaje del que quiero hablarle será Chongyun La especialidad de este será el imbuir los ataques básicos de nuestros personajes en Krio Por ejemplo personajes como Kaella o Rosaria se beneficiarán de esto Ya que les permitirá hacer básicos de Krio en equipos de Permafrost o en equipos de Derretido Que puede estar bastante bien Aún así no creo que sea un personaje que le daría mucha prioridad Ya que hay mejores opciones como personajes de Krio También gracias a su pasiva podrá darnos velocidad de ataque Y con su segunda constelación puede reducir el cooldown de nuestras habilidades Que para ciertos equipos podría estar interesante De todas maneras no me parece una opción tan buena como personaje de Krio Existiendo opciones como Rosaria y como Kaella Pero si el personaje les gusta y ya tienen a Shinkyu o a Beidou Pueden intentar conseguirlo Después vamos a pasar con Ningguang Su rol principal será como un DPS de Geo Al ser Geo la mejor opción será jugarla con otros personajes del mismo elemento Como sería Albedo, Gorou, Songli, etc Fuera de estos equipos Geo no me parece tan buena opción Ya que al ser un personaje de Geo No encajará tan bien en otro tipo de equipos de reacciones Y tampoco tiene un daño altísimo como para justificar llevarla en otro tipo de equipos Sobre constelaciones la C2 le permitirá colocar otra pantalla de Jade cuando esta se rompa Después de su Ultimate lo cual estará bastante bien Su C2 será su mejor constelación en cuanto a DPS Esta le dará el máximo número de Jade después de usar su Ultimate Permitiendonos hacer un ataque cargado muy fuerte Si tienes varios personajes de Geo y te gusta el personaje Puedes elegirla y usarla en estos equipos Como les digo fuera de los equipos de Geo no me parece tan buen personaje El último personaje que me queda es Xingyang Yo no lo recomendaría para nada a este personaje porque es uno de los peores del juego Tiene varios problemas en general Por ejemplo su escudo escala por defensa pero su daño no Tienes que hacer daño físico con ella pero al ser de piro no puedes usar bien la reacción de Superconductor Además que todo lo que hace Xingyang generalmente hay uno o dos personajes que son mejores haciendo lo mismo Aún así si quieres conseguirla, te gusta mucho o lo que sea Puedes usarla como un personaje de escudo o voltearla como un DPS físico Y sobre constelaciones la C2 nos permitirá siempre crear el escudo más fuerte posible También la C4 puede ayudar para ciertos equipos donde tengamos DPS físicos Ya que reducirá la resistencia física de los enemigos Pero en general no me parece una buena opción Para resumir todos los personajes que yo les recomendaría conseguir vistos obviamente desde un punto de meta O desde que tanto nos ayudarán a mejorar en nuestra cuenta Mi primera opción sería Xingqiu y sus constelaciones Después Beidou y su C2 Después la C4 de Shangling Y por último Yao Yao en caso de tener las opciones ya antes mencionadas Los otros personajes podemos conseguirlos si nos gustan o queremos jugarlos Pero generalmente no serán tan buenas opciones como por ejemplo conseguir a Xingqiu, Shangling o Beidou Al final del día tú puedes elegir el personaje que a ti más te guste Pero esas serían mis recomendaciones en base al meta y a qué personajes serán los mejores Si el video te ayudó o te gustó te invito a que consigues suscribirte a mi canal Porque subo mucho contenido como este todas las semanas Y no olvides dejar tu like ya que eso me ayuda muchísimo Gracias por verlo, nos vemos en el próximo video y adiós